Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un nuevo tutorial con, en este caso, un pote de proteína que tenía. Yo anteriormente había utilizado otro, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Podemos utilizar botella, lata, lo que ustedes tengan. Y, en este caso, voy a utilizar un sello bajo relieve de Sweet Art Laser junto con porcelana fría. Es espectacular. Yo elegí este motivo, pero podemos utilizar cualquiera. Tienen un montón de motivos hermosos, pero, en este caso, voy a utilizar este. Así que, vamos manejando un poquito la porcelana. Y, yo, en mi caso, lo voy a utilizar, por ejemplo, puede utilizarlo para galletitas, puede ser, bueno, pueden guardar remedios, cualquier cosa. Yo, en mi caso, voy a poner galletitas adentro, por eso elegí este sello bajo relieve, que es precioso. Así que, una vez que tengo terminado, vamos a poner un poquito de fécula de maíz en la etiqueta para que no se nos pegue la porcelana. No le ponemos un montón, sino ponemos un poquitito, sacamos lo que sobra y ponemos también en la mesa de trabajo para que no se nos pegue la porcelana cuando la estiramos. ¿Cuánto la estiramos? Ni muy gruesa, ni muy finita. Y, por supuesto, depende el sello que hayamos elegido. Así que, vamos estirando de a poquito, hasta que lleguemos a la medida. Vamos probando, a ver cuánto nos falta. Así que, seguimos estirando un poquitito, porque falta un poquito más. Vamos para los costados. Y ahí creo que estamos. Vamos a ver. Apenitas un poco más, para que nos quede bien el detalle de los bordes. Ahí estamos, creo. A ver, probamos. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con el palo de amasar y ejercemos presión para que nos quede bien marcado el bajo relieve. Fíjense, a ver si se puede notar acá en la cámara. Miren qué lindo que queda. Ahora después, cuando lo pintemos, se va a notar muchísimo más. Lo que vamos a hacer con tijera, o con alguna regla, lo que ustedes quieran, cortamos todos los bordes. Ojo, lo que sobra se guarda bien cerradito. Yo lo que hago es ponerlo en la bolsa donde viene. Lo sello bien, bien, que no tenga nada de aire. Y aparte le pongo otra bolsa más, para que se mantenga bien. Porque si se nos seca, perdemos el material. Así que esto siempre se guarda. Así que ahora acomodamos un poco los bordes. Yo lo que voy a hacer en las puntitas es doblarlas un poquitito para que parezca una etiqueta re bonita. Y lo que tengo son unas tachas que se me habían doblado. Entonces dije, no las voy a tirar, las voy a utilizar en otro momento. Bueno, este es el momento de utilizarlas. No se tira nada. Así que lo que vamos a hacer es ponerlas en las cuatro puntas. Ahí vamos pegando. Ahí. Una. Esto igual. Con la porcelana fresca queda espectacular. Eso es cola. Cola vinílica. Esta es cola de carpintero, pero pueden utilizar cualquiera. O también un poco de silicona líquida. Lo que tengan. Igual, como está fresca la porcelana, queda re bien adherida. Ahí estamos. Ahí está. Si quieren, pueden obviarlo de las puntitas, pero a mí me gusta. Así que presentamos el pote. Ahí tenemos la etiqueta. Ponemos cola. Cola o silicona, recuerden. Cualquiera de las dos cosas está bien. Ahí. Y ahora presentamos el pote. Fíjense que tenemos que ver dónde está la unión para que quede en los costados, que no quede en el frente. Así que una vez que tenemos entradito, ahí lo apoyamos, donde nos gusta que quede. Ejercemos un poquitito de presión y lo dejamos secar bien, bien, bien. Ahí estamos. Fíjense, sacamos todo el sobrante que me quedó. Le metí bastante cola. Ahí estamos. Perfecto. Queda bien, bien, bien adherido. Lo que sí vamos a dejarlo secar bien, bien. Así cuando lo pintemos, nos queda perfecto. Muy bien. Una vez que está seco, bien pegadito y bien sequito, lo que vamos a hacer es utilizar pintura de Oh My Choc color negra. Entonces, fíjense, vamos a poner un poquitito. Ahí. Vamos a poner. Ahí estamos. Vamos a empezar por ahí. Y con una esponjita, vamos a empezar a esponjear yo. Por más que sea plástico, yo le voy a dar una manito de pintura a todo para que tenga más adherencia para el siguiente paso. Pero lo bueno es que como es negro, con una mano estamos listos. Ahí vamos a pasarle a todo lo que es la etiqueta. Ahí. Ahora nos vamos a ayudar con un pincelito para los bordecitos. Vamos a agarrar un pincel. Porque tiene que estar todo bien pintadito de negro, los bordes, todo. Así. Y ahora después seguimos con la esponja. Pero esto tiene que quedar bien, bien, bien pintadito. Ahí. Ahí estamos. Si quedó alguna partecita blanca, ahí también la cubrimos. Muy bien. Y seguimos esponjeando todo lo que es el pote. Así que esponjeamos todo, dejamos secar y volvemos. Entonces lo que vamos a utilizar es pintura negra de My Choc y color oro. Así que lo que vamos a hacer es poner en el oro un tantito de negro. Y empezamos a mezclar. Yo quiero un bronce. Pueden usar cobre, pueden usar plata, pero yo quería un bronce. Entonces, una vez que lo tengo bien, bien mezcladito, que ya no hay partículas de negro ni de oro, sino que están bien, bien mezcladitos. Lo que vamos a hacer, ahí, con un pincel de cerdadura gastadito, el que tengan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mojar, descargamos en un papel, lo pongo separadito, descargamos en un papel y agarramos el pote y fíjense, ahora se empieza a formar la magia. Fíjense cómo se empieza a destacar todo lo que hicimos con la porcelana y el sello de bajo relieve de Sweet Art Laser. Que la verdad son preciosos, miren qué lindura esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a pasar un poco y vamos a empezar a pasar el bronce por todos lados. Ven, por eso yo quería pasarle la pintura negra, porque se agarra mejor, descargamos, se agarra mejor que si estuviera solo en el plástico, no tendría tanta adherencia. Y yo realmente quería que tenga adherencia. No es que no se pueda hacer, pero queda mejor así. Entonces, le damos a todo, fíjense qué bonito queda. Rindo un montón la pintura. Un montón. Con muy poquitito, le vamos pasando a todo. Hasta dónde, hasta dónde nos guste. Quiero mucho, quiero poco, le pongo más, le pongo menos, eso se fijan ustedes. Lo importante es darle hasta dónde nos guste, porque en definitiva, bueno, es para utilizarlo uno, ¿no? Así que le vamos dando poquito más, poquito menos. Ahí. Seguimos. Ahí, bien hasta abajo. Después le voy a dar a la base, no se preocupen. Ahí. Fíjense qué bonito queda este efecto. Ya les digo, pueden hacer también con cobre, con oro solo, también sin mezclarlo. Con plata, pero bueno, yo quería un bronce en este caso. Ahí. Ahora vamos a darle a la tapa. Queda perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, muy bien. Terminado, fíjense qué bonito quedó. Bueno, vamos a vergentarlo un poquito más. ¿Cómo? Con betún a la cera. Le ponemos un poquito a la esponja. Y empezamos a pasarle. Esto va a hacer que todavía parezca más, más viejito. No nos asustemos con el betún. Hay gente que le da miedo al betún. No hay que tenerle miedo. Le pasamos sin ningún problema. Ahí, con la esponjita. Entonces se va a resaltar un poco más. Va a parecer que está bien viejito. Que como que tuvo el paso del tiempo. No está tan como nuevito. Esto, si a ustedes no les gusta, no lo hacen. Este paso no lo hacen y listo. El paso del tiempo le agarró al betún que tiene un olor espantoso. Sí. Este tiene olor fuerte. Creo que me voy a hacer mi propia marca de betún con olor a rosas. Claro. Porque no, no puede ser que tenga este olor. No pasa nada. Los que usen betún, si coinciden conmigo, lo pueden poner en comentarios. Así no me siento una ridícula. Tan sola. A ver si todavía yo sola pienso. Es como los que les gusta el olor a, no sé, el cemento y eso. O sea, capaz que hay gente que le gusta el olor. A la nafta. Al betún. Qué sé yo, para mí es espantoso. Pero queda lindo. Eso no podemos decir. Queda lindo. Para vejentar es espectacular. Fíjense, ven como aplacó el color cobre. Y parece más viejito. A mí me encanta. Queda bien, bien viejito. Oscurito. Vamos a darle un poco a la tapa. Ahí estamos. Es una genialidad. Fíjense. Espectacular. Así que, bueno. Esto lo podemos utilizar, ya sea para poner galletitas, para poner remedios, para poner, no sé, cualquier cosa que quieran poner en este pote, tranquilamente lo pueden hacer. Este efecto queda espectacular. Acuérdense, con negro de Oh My Choc y un poco de oro, hacemos este bronce precioso. Bueno, y así queda terminado el latón, con efecto bronce, así que fíjense qué linda quedó la etiqueta. Y bueno, háganlo, que es súper fácil. Y si les gustó, denme un me gusta y síganme en Vicentina Deco Guión Bajo.